¡Adiós! ¡Adiós! No lo puedes ver, pero eres tú quien va a perder, tu juego perverso me atrapó, siento tu voz, querés herirme una y otra vez, hablo por hablar sin que decir. No me derribas jamás, inténtalo, inténtalo, tan fuerte estoy y aquí me ves, mírame, mírame, nunca me olvidas caer, soy el titanio. ¡Soy el titanio! ¡Qué potencia, qué potencia! ¡Bárbara! ¡Qué bien! ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¡Qué emoción oírte! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Laura Sofía, pero me pueden decir Laure. ¡Laury! ¡Laury! Bueno, Laury, te felicito, tenías esto encendido, todos bailando, todos felices y yo bloqueado. ¿Cómo te parece? Pero no me importa, ha valido muchísimo la pena poder verte hoy y saber que te voy a seguir viendo porque vas a estar en uno de estos dos super equipos, ya sea el de Cani o ya sea el de Nacho. Pero cuéntanos un poquito más de ti, ¿cómo es tu historia con la música? ¿Cómo llegas a cantar y a manejar un escenario de esta manera? Pues la verdad, yo comencé a cantar más o menos desde mis dos años y pues mi primera presentación fue en mi jardín, que yo representé una canción de... bueno, una canción y la verdad... Ya se me olvidó el nombre. Yo no tengo en mi equipo ninguna chica de Titanium como tú, ninguna. ¿Por qué tú elegiste esta canción? Pues yo elegí esta canción porque tiene... puedo demostrar mi esfuerzo vocal, le puedo meter como mi estilo, es como mi estilo, ¿no? Yo estaba asustadísima por ti porque empezaste y yo dije, pero esto es una canción bien difícil, ella va a subir hasta allá arriba, va a tener garra y después cuando subiste la primera vez, yo casi le hago un roto a este botón rojo de lo duro que le quise dar. Ojalá y te quedes conmigo. Yo me imaginaba que tú eras como de este tamaño, más o menos, porque así de potente es tu voz. Justo la voz que necesito yo en mi equipo para que sea protagonista. Si tú estás en mi equipo, no hay nadie que dentro de tu mismo team vaya a competir contra ti, o sea, vas a ser una gran protagonista. Lauri le dice eso a todo el mundo. Mentira. No le creas. ¿Y en el libreto? No, pero es que yo... Todo el tiempo lo mismo. Viste, el mundo al revés. Acá no, las mujeres no nos mentimos y entre nosotras siempre nos hacemos bien y vamos para adelante. Eso es lo que dice Kani también siempre. Sí, yo creo que acabo de escuchar eso. No, no, no. La verdad que ambos estamos, bueno, los tres, porque él estaba bloqueado gracias a Nacho que no le quiso dar la posibilidad. Tan querido. Eso lo está diciendo Kani. Me alegro porque al menos competimos entre dos. Viste, eso lo está diciendo Kani para que tú, para sugestionarte. Ya que yo estoy bloqueado, yo voy a estar aquí contigo y tú me vas a contar a mí aquí en secreto con quién te quieres ir, pero que no oigan ellos. Ay, no puede ser. No puede ser, te hubiera jurado todo lo contrario. Ay, cuéntanos. No cambies de opinión, ¿estás segura? Segurísima, ¿no va a cambiar de opinión? ¿Con quién se va? No sé, pero si es con Kani es una mala elección. Si es con Nacho, la peor decisión de tu vida, no de hoy, de tu vida. Tienes diez segundos para decir. Mira mis brazos. Yo me voy con... Mira mi cuerpo. Yo me voy con... Alguien. Alguien, pero alguien como la canción. Alguien sin vida. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! No tuve poder de convencimiento. Bienvenida, vamos a hacer un tron increíble. ¡Ya vengan! ¡No! ¿Estás feliz? Bienvenida a mi equipo. Vamos a hacer un trabajo excepcional. Vamos a hacer todo lo posible porque ya es a la final conmigo, con esa potente voz tuya. ¿Sí? Pues a celebrar. ¡Bien! 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 Te quiero mucho. Un besito. A celebrar. ¡Bien! ¡Bien!